Música 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 Albert Luqui Y yo Contra Juan La Wafin SS Y a Duncan ¿Por qué pones MG Duncan? Es de mayor Ct ¿Es de mayor Ct en serio la de MG? El hater Yo soy el hater de mayor Ct ¿Es mayor Ct hater? Pero es con H, no con G No, eso es que es un seguido azul Madre mía, ¿en serio? Sí Pero yo le hateo Aquí hay un clan que se llama MG42 Ah chingan Pero... ¿qué hay que hacer aquí? Pues captura bandera, es lo mismo que... Bueno Te pone ahí el respawn Te pone... las banderas donde están Aquí hay unas banderas aquí atrás, justo en la skinita No, la de la skinita es respawn 1, 2 y 3 es respawn Y las X son banderas Las X son las banderas Y 1, 2 y 3 es respawn de cada equipo No es tan mal este mapa, lo que parece No lo veo Feo Eso sí, bueno, por lo menos nos dará variedad de mapas ¿Sabes? No juegas siempre lo mismo No juegas siempre lo mismo Porque todo el mundo está... ah, vale, Juan Vale Bueno... Pues aquí no se sabe Nos restrojen, bajen Creo que salgo a la derecha Y a la izquierda Está en medio ¿Quién ha salido en medio de vosotros? A nosotros nos ha salido en medio Ah, sí, ahora ha salido Eh, que le toque el centro, que vaya al centro Por favor Ya voy, ya voy A ver Tengo un tractor chiquitito Yo estoy en otro tractor chiquitito Para así hacersemente en el mapa Cómo saben Haciendo ¿Por qué lo que es eso? No, 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 joder, la que he liado ahí Ha liado parda por diversificar mis tropas para ayudaros Me ha tocado el SS, este le toca cojones Oye, porque no puedo sacar a un joder, ocho minutos Perdi toda mi bandera Madre mía este mod, que es demasiado este mod Tiene... Has tomado el medio, no, Albert? Si, si A las retiras lo han metido ahora, vale Ah, que soy el único que trabaja Mentira, he tomado mi lado Tú no vas con nosotros Yo no sé quién va a estar aquí Me están reventando todas las unidades, macho Tiene mucha mierda desde este lado ¿Qué es el winnizate? Aquí... Aquí la munición vuela, eh Madre mía Luki Empieza a tumbar las unidades que avanzan muchas nuevas Madre mía la que me ha liao Por diversificar, en vez de irme a mi lado Es que claro, en el juego normal, con una unidad tienes Tienes Me la está liando muy parda El tío este No me jodas Es que me matan todos los ametrallados ligeros, ¿en serio? No es justo este tío, ¿eh? 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 No es justo este tío 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 Me están colocando un mazo de parapetos en esta zona, tú Me voy a avanzar al final Te lo digo yo Yo no estoy preparado para este mod Escuchalo, ¿tú no tenías ¿Quién es nuestro equipo? Luki, osea Albert ¿Te puedes cargar esto? Lo voy a intentar Espérate 20 segundos, ¿vale? Vale 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 ¿Qué de artillería que hay? Muchas cosas De tanques de artillería ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo que también tengo que cargar Aquí Bueno, a ver Vale 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 Algo Sí Vale 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 Me lo he cargado No se Lo tuyo no lo se la verdad No estoy seguro No estoy aquí a lo mio con Viene otro chofe por ahi ¿Acaso tenemos el truco? ¿Que te vas a seguir? 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 Sí, voy a tocarlo ¿Que te vas a seguir? ¿Deberíamos hablar? ¿Que te vas a seguir? Sí, muchas veces ¿Dónde. ¿Dónde? El choviu car se cargará el G. 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 El chovi car se cargará el G. El choviu car se cargará el G. El chovi 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 cargará el G. El chovi car se 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 cargará el G. El chovi cargará el G. El chovi car se cargará el G. El chovi cargará el G. El chovi cargará el G. El chovi car se cargará el G. El chovi 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 cargará el G.